Hola, hola creativo 8 20 21 23 24 25 25 25 26 27 27 28 27 Hasta mi jure de mi braza bailando y gozando De que esverso y masih bien, hasta mi jure de mi braza Bailando y gozando, de que esverso y masih bien Ay, no que mi alumbanda, ma, no para un band Tan temida na vida, como te consigo mover No que mi alumbanda, ma, no para un band Tan temida na vida, como te consigo mover ¡Dú, jazé! ¡Va a mirar, va a gozar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! ¡Tenga está en línguas para ti! ¡Va a mirar, va a gozar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! ¡Tenga está en línguas para ti! ¡Ada! ¡Va a mirar, va a gustar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! ¡Va a ir a gozar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! ¡Va a mirar, va a gustar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! ¡Va a mirar, va a gustar, hasta mi cuné de mi braza! ¡Va a mirar, va a gustar, hasta mi cuné de mi braza, bailar y gozando! Chica, chica, chica. 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 Chica, chica.